¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones, en esta que es la semana número 51. Semana número 51, de transmitir desde este estudio, este estudio que sabe usted, está en mi casa. Así que le digo siempre, bienvenido, mi casa es su casa. Y recuerden que hoy es viernes y algunos, algunos de nosotros sobrevivimos la semana. No lo echen saco roto, menos en este momento. En fin, gracias por acompañarme en este viernes. Entonces, el día, sabe usted, empezó con otra intención, le voy a ser muy honesto, otra intención en términos de contenido, editorialmente hablando. Tenemos nuestra junta de producción con el equipo y teníamos otros temas en la mesa. Y de pronto explota una bomba, no literalmente, una bomba política en Bolivia. Explota una bomba política en Bolivia. Que para muchos es una sorpresa, es algo que no se imaginaban podría ocurrir. Yo le tengo que ser muy honesto, muy honesto, muy honesto. Este es un escenario que yo le planteé a más de uno de mis invitados en la etapa electoral. Muchos bolivianos seguramente se acuerdan. Porque hice la pregunta, muchas veces. ¿Están ustedes conscientes de que en caso de que gane el MAS, seguramente o posiblemente irán detrás de ustedes después? Y yo creo que muchos de mis invitados, no quiero decir nombres, ustedes saben quiénes son, de la oposición, de la que ahora es oposición, como que lo subestimaron. Porque estaban muy seguros de que el MAS no ganaría y etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el MAS ganó. Y sí, tengo que decirle, tenía razón, tristemente, tenía razón. Ya fueron detrás. Detrás de muchos. Iniciamos. En este momento, me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclú Añez Bolivia. El hashtag es Conclú Añez Bolivia, de la que fue presidenta, ¿no? Janine Añez, que es, vamos a decir así, la figura más prominente detrás de las cuales están ahora las autoridades. Vamos a decirlo así. Las autoridades. En el país, es decir, hay órdenes de aprehensión, para que usted me entienda, contra la expresidenta, exministros, exmilitares. Así que la etiqueta, por favor, Conclú Añez Bolivia, el hashtag es Conclú Añez Bolivia. Tus comentarios a mi cuenta en Twitter con esta etiqueta o hashtag, arroba soy f del rincón, es la cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón. Fíjese usted para que no diga, ay, sí, Fernando, ahora resulta que tú dijiste no. Tengo prueba. Tengo prueba. Una, ¿no? Porque hay otras entrevistas con otras figuras de la política boliviana. Pero esta es muy particular. Fue el 28 de septiembre de 2020. La expresidenta de Bolivia, Yanine Añez, me dijo aquí, en este programa, que estaba dispuesta a enfrentar cualquier posible proceso penal, siempre y cuando Bolivia contara con un poder judicial independiente. Desde entonces, Añez reconocía, reconocía que existía la posibilidad de una persecución política, si el movimiento al socialismo de Evo Morales ganaba las elecciones. ¿Tiene temor de que se llegue a ganar el MAS? ¿Tiene temor de ser perseguida política? Hay una posibilidad, pero créeme de que yo soy una mujer de fe. Entonces, yo no tengo por qué tenerles miedo. Abuso pueden haber. Por eso es que estamos nosotros peleando para que el movimiento al socialismo no vuelva. Porque demostraciones de persecuciones políticas las hemos visto durante 14 años. Entonces, si no tenemos un poder judicial independiente, un ministerio público que actúe conforme a ley y sin obedecer instrucciones de los gobernantes de turno, nosotros tenemos que estar tranquilos. Porque tenemos todos los argumentos para poder defendernos en un proceso justo. Es por eso que estamos peleando. La dictadura ya no la queremos. Queremos vivir en libertad y estaremos de frente en cualquier situación que se nos presente. Ahí lo tiene usted para que esté claro. No es nada más que se lo diga, es que tengo la evidencia. A muchos más se los pregunté, pero en este caso particular, bueno, esta figura que es la más prominente en ese momento, Yanine Áñez, presidenta, ahora expresidenta, eso es lo que me decía. Yo lo veía venir, veía venir esa posibilidad. De hecho, era uno de los temas que hablaba con cada uno de los candidatos cuando les decía la desunión de la oposición boliviana para poder aglomerar el voto en un solo candidato, les puede costar, le puede costar al país también y a aquellos que no querían que gana el más, pues que gane el más. Y así fue, así fue. Nunca se dio esa unión. Se fragmentó el voto. Usted sabe quiénes fueron los actores principales para que se fragmentara el voto, que por cierto, a uno de sus actores principales, pues no lo están buscando casualmente. Ya no le digo el nombre para que no haya problemas, pero usted sabe claramente quién está hablando. Bueno, en fin, se dio todo ese escenario, tristemente. Todo ese escenario que yo le decía, hoy la Fiscalía de Bolivia emitió orden de aprehensión contra Áñez por terrorismo, sedición y conspiración en el marco de la investigación por la crisis política de 2019, que el más insiste en decir que fue un golpe de Estado. La orden también afecta, como le decía, a exministros. ¿Quiénes? Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coimba, Fernando López y Rodrigo Guzmán. Vamos con nuestra Kay Guerrero a ver qué información podemos averiguar sobre las acusaciones contra Áñez y exfuncionarios de su gabinete. Está con su informe. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saludo en este viernes que nos fue cambiando el día completamente con el contenido, porque esto de Bolivia es grande y ya se ha manifestado hasta la Unión Europea. Mira, Fernando, es muy grande, pero lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de una historia en desarrollo y no tenemos todos los detalles. Primero, porque la Fiscalía de Bolivia no ha ofrecido declaraciones al respecto, ni tampoco un comunicado, no ha publicado nada en sus cuentas oficiales. Entonces, para estar claro, prácticamente estamos haciendo un análisis de la situación, Fernando, partiendo únicamente del documento que publicó en Twitter la expresidenta Yanine Áñez, que según ella y según la prensa local también, eso sería la resolución de aprehensión o la orden de aprehensión en su contra, en contra de la vicepresidenta, expresidenta, emitida por el Ministerio Público. Ahora, Fernando, mira, es un documento de seis páginas, está firmado por dos fiscales en materia y en resumen te quiero decir lo que dicen esas seis páginas. Prácticamente se reescribe la historia, reescribe los hechos de lo que pasó en Bolivia en 2019 después de la renuncia de Evo Morales. El documento establece que se está investigando un supuesto golpe de Estado en contra de Morales, golpe que según esos dos fiscales se habrían gestado a partir del 21 de octubre de 2019, una fecha muy importante porque tú lo sabes, es un día después de las elecciones presidenciales en ese país. El documento sugiere que ese supuesto golpe lo encabezó el entonces líder del movimiento cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dicen en colaboración con policías, con militares, citan algunos ejemplos, pero dicen que ese golpe se materializó o se consolida, mejor dicho, cuando Yanine Áñez ejerce la presidencia. Pero en ninguna parte del documento ellos aclaran cómo eso puede constituir un golpe de Estado, puesto que en Bolivia la ascensión de Áñez tras la renuncia de Evo Morales fue avalada, y tú lo sabes, por el Tribunal Constitucional. Pero antes de avanzar en ese sentido, que es uno de los puntos del documento, hay que resaltar tres cosas muy importantes. Lo primero, Fernando, es que la historia que se presenta en este documento omite totalmente la raíz del conflicto político en Bolivia en 2019, es decir, el supuesto fraude electoral. Las elecciones presidenciales, tú lo sabes, donde Evo Morales buscaba un cuarto mandato, fueron cuestionadas por los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y en un informe de carácter público que todavía está disponible, y también un informe vinculante, aceptado por el gobierno de Evo Morales, ellos concluyeron que en esas elecciones hubo acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección a favor de Morales, y que esas irregularidades causaron una vulneración de la integridad del proceso tan seria que la OEA no podía certificar los resultados. Eso es lo más importante y no está descrito en el documento, eso fue lo que generó las protestas en el país y el pronunciamiento de los militares que le sugirieron, tú recuerdas, a Morales que renunciara. Lo mismo hizo Luis Fernando Camacho, quizás de una forma más vocal, pero en esa carta que él dejó en el Palacio Quemado, donde lo siguió toda la prensa en el marco de las protestas, también hacía la sugerencia de renuncia. Lo interesante de este documento, Fernando, es que la propia Fiscalía deja claro que estos fueron sugerencias en contra de Evo Morales. No hablan de acción militar, no hablan de un complot policial, más allá de la decisión de los uniformados de Bolivia de no reprimir a los manifestantes cuando se estaban manifestando en contra del supuesto fraude. El segundo punto, Fernando, y esto es un argumento muy débil que existe en el documento, es que señala, y así fue, que después de la renuncia de Morales renunciaron también el entonces vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta de la Cámara de Senadores y el presidente del Congreso, y que esto al parecer fue por supuestas amenazas que recibieron. Las pruebas de esas amenazas no están descritas en el documento, pero aún si eso es cierto, eso nada tiene que ver con la sucesión de gobierno, eso tendría que ser una investigación separada, alterna, porque como te decía al principio, fue el Tribunal Constitucional de Bolivia la máxima instancia judicial del país, que basándose en una declaración constitucional del año 2001, interpretó que el funcionamiento del órgano ejecutivo, es decir, la presidencia, no puede verse suspendido, por lo que la persona que estaba en la línea sucesoria tenía que asumir ipso facto, que significa inmediatamente, y en ese caso les correspondía a Yanine Áñez. A pesar de todo esto, la denuncia que presenta la Fiscalía está responsabilizando a Áñez y a nueve exfuncionarios de su gobierno de terrorismo, sedición y conspiración, y realmente yo no soy una experta legal, pero en ese documento no se ve el aval de estos cargos. La otra rareza de este documento es muy importante, es que a pesar de que la exposición de los hechos comienza responsabilizando a Luis Fernando Camacho de lo sucedido, su nombre no figura entre los acusados, la Fiscalía tampoco está presentando cargos en contra del general William Carlos Calimán, el comandante, tú recuerdas, de las Fuerzas Armadas que el 10 de noviembre de 2019 llamó a Morales a que renunciara para, en ese momento dijo, permitir la pacificación y la estabilidad de Bolivia, y eso también lo menciona el documento. Rápidamente, porque sé que tienes mucho que conversar con tus invitados, te dejo saber que hay reacción de la expresidenta Áñez, ella dijo en Twitter lo siguiente, dijo, es la práctica socialista, mienten sin ruborizarse, reescriben historias para justificar abusos, no fue golpe, fue sucesión constitucional debido a un fraude electoral, renunciaron en ese momento, ella quiere decir, quienes no se atrevieron a recibir un país convulsionado, ya que el principal responsable huyó, en este caso se refiere a Evo Morales. Fernando, hemos intentado comunicarnos toda la tarde con la Fiscalía de Bolivia para obtener más detalles de esta acusación, pero no hemos podido lograrlo, pero vamos a seguir intentando, y si logramos una respuesta en el transcurso del programa, regreso contigo. Sí, estaremos muy al pendiente, Kay, por supuesto, y aún muchas piezas del rompecabezas que no caen en su lugar, lo cierto es que, como lo decías, se está reescribiendo, de acuerdo a ese documento, se está reescribiendo la historia, porque se omiten muchos capítulos de lo que ocurrió en ese momento. Vamos a estar muy al pendiente, Kay, gracias, Kay, feliz fin de semana, saludos allá en casa. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches, nuestra Kay Guerrero en vivo desde su casa ya en Atlanta. Mire usted, yo tengo claro todo lo que ocurrió en Bolivia, usted lo sabe, y como recordatorio, aquí lo tengo, mire. ¿Qué es esto? ¿Usted sabe qué es esto? Es una pitita. Estas son las pititas. Estos eran los lazos que ponían para hacer los bloqueos. Y se le llamó la revolución de las pititas. Y la revolución de las pititas tiene otra historia completamente diferente a la que ese documento está manejando. Estas. Estas dicen mucho más verdad que lo que está escrito en ese documento, de acuerdo a la revisión que hemos hecho, conociendo todos los acontecimientos. Ahora, varios sectores de la oposición al MAS han coincidido en calificar como persecución política lo que está ocurriendo en el país con el gobierno de Luis Arce. Comunidad Ciudadana dice que este caso se inventó. El expresidente Jorge Tuto Quiroga cree que en Bolivia Evo manda y los fiscales cumplen. Luis Fernando Camacho le escribió una carta al presidente Arce en la que le pide que cese el amedrentamiento y la persecución. Vamos a ver un fragmento del documento. Abro comillas, dice Entiendo en alguna medida, aunque por ética no lo comparto, que políticamente se ve obligado a mantener un discurso mentiroso de golpe para tapar el fraude perpetrado por su partido. Lo que no entiendo es que esa mentira se convierta en política de Estado y empiece nuevamente la persecución a los bolivianos, buscando volver a la confrontación del pasado, más aún en la precaria situación sanitaria y económica en la que nos encontramos como país. De mi parte estaré en Santa Cruz. No pienso irme a ningún lado y seguiré firme para trabajar por la gestión de Santa Cruz y Bolivia, pero también para combatir con todas mis fuerzas el amedrentamiento, el abuso y la persecución. Eso es lo que dice Luis Fernando Camacho. Por supuesto, Luis Fernando Camacho está fuera del paquete. Solo lo quiero dejar claro. Luis Fernando Camacho está fuera del paquete. Sale a decir esto, pero no está incluido en esas 13 exautoridades o estas órdenes de captura, de detención. Ahora, para el expresidente Carlos Mesa, que tampoco está en el paquete todavía, se trata de un proceso de persecución política peor que en las dictaduras y que según publicó en su cuenta de Twitter, se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. Para Mesa, el Poder Judicial y la Fiscalía Masista son el martillo ejecutor y asegura que los autores del fraude se amnistían y pretenden ser víctimas. Y así lo han hecho, ¿eh? Así lo han hecho, estoy hablando en términos legislativos. ¿Sí? En términos legislativos. No caigan nada más de dientes para afuera. No. Hay una amnistía que favorece, por supuesto, a todos los del MAS. Vamos a recibir a mi primer invitado esta noche. ¿Qué me parece? Vamos, entonces. Ah, ya lo tenemos, ya tenemos a Carlos. Perfecto. Carlos Mesa, es que estamos aquí. Luego le cuento a ver si se dan las cosas. Pero estoy con Carlos Mesa por el momento. Carlos Mesa, usted sabe, expresidente, ex vicepresidente de Bolivia, líder de oposición boliviana, presidente de Comunidad Ciudadana, excandidato a la presidencia. Bienvenido, don Carlos. Gracias por acompañarme. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted. Oiga, don Carlos, usted y yo también lo hablamos aquí. Este escenario se lo plantea a casi todos ustedes. La posibilidad de que si ganaba el MAS, pues se diera esto, una persecución política basada precisamente en lo que ellos dicen, fue un golpe de Estado. ¿Les sorprende lo que está pasando? ¿Que pensó que no iba a ocurrir? Lo que está pasando, Fernando, es extremadamente grave. Es el comienzo de una cacería de brujas, una persecución política con el instrumento más fácil que el gobierno tiene a su disposición, que es el Poder Judicial y el Ministerio Público. Lo que está pasando, lo han dicho ustedes en la introducción, más que reescribir la historia es inventar la historia. Están tratando de legitimar el fraude a partir de dos mecanismos. El mecanismo de la amnistía para el expresidente Evo Morales y sus colaboradores y todos los responsables de un conjunto de acciones que vulneraron libertades y posibilidades de lucha contra la pandemia. Y lo que está pasando en segunda instancia es la construcción de un caso para establecer que el golpe de Estado, comillas, que nunca existió, sustituya a la verdad, el fraude más descarado que se haya cometido contra la democracia desde que se reinició en 1982. Ahora, siempre han mantenido este discurso de que se trató de un golpe de Estado, aunque hay evidencia contundente, incluso en video, de la renuncia voluntaria del expresidente Evo Morales, él es el que decide renunciar, que si bajo presión o lo que sea, pues sí, eso nadie se lo quita, ¿no? Había mucha presión, sí, el país estaba convulsionado, sí, había un reporte de la OEA que en la voz del propio Luis Almagro, el secretario general, decía que fue un fraude lo que se había cometido y una recomendación en ese momento de las Fuerzas Armadas de que renunciara para pacificar el país. Pero de ahí nadie lo obligó y el video está cuando él lo hace voluntariamente. Desde ahí, pues ya se acabó el tema del golpe de Estado. Por supuesto, no fue sacado a la fuerza. Sin embargo, hoy, don Carlos, se enfrenta a esta realidad que, como usted dice, está tratando de imponer en una nueva historia, una historia reescrita o inventada, y que van a mantenerlo así, al parecer. ¿Está cerca, don Carlos Mesa? ¿Usted sabe que van a ir por usted? Yo creo que estoy en las posibilidades, Fernando. Creo que hay una línea de ir primero con un grupo de militares, después con un grupo de exfuncionarios del gobierno, y no me sorprendería en lo más mínimo que luego vayan por nosotros. Yo estoy aquí, estaré aquí en La Paz, donde vivo, enfrentando esta realidad y defendiendo la democracia con toda la fuerza que tengo y con todo el espíritu que tenemos en Comunidad Ciudadana y nuestra representación parlamentaria. Complementando brevísimamente a la idea que tú planteabas, yo quiero recordar un par de cositas. Uno, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, masista, nombrada interinamente por el Senado masista porque no se eligió a su sucesor, al sucesor del anterior defensor del pueblo, pidió que se nombrara presidenta o presidente inmediatamente después porque se había producido la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera. El secretario general de la Central Obrera Boliviana, secretario ejecutivo en realidad, militante del MAS, Juan Carlos Huarachi, el 10 de noviembre del año 2010, le pidió la renuncia al presidente entonces Evo Morales, masista y dirigente de la Central Obrera Boliviana. La presidenta del Senado, en ese momento Eva Copa, avaló el nombramiento de la presidenta Yanine Áñez, reconoció su presidencia, sancionó la ley de anulación de las elecciones fraudulentas del año 2019 que fue promulgada por Yanine Áñez. Te menciono tres personas. La defensora del pueblo, Nina Cruz, el secretario ejecutivo de la COP y la presidenta del Senado, todos ellos masistas que avalaron la sucesión constitucional. Así es, así es. Yo lo tengo, digo, lo tenemos todos claros. Aquí hicimos una cobertura extensa y así fue. En efecto, es decir, desde la perspectiva del propio Evo Morales, es una renuncia voluntaria, está en video. Desde el ámbito legislativo, se avala y se hace el procedimiento correcto. Correligionarios, desde el punto de vista partidista, correligionarios apoyan precisamente la asunción en ese momento de Yanine Áñez. Es decir, por ningún lado, por ningún lado hay un asidero concreto y contundente de lo que alegan y han seguido alegando. Un presunto golpe de Estado. Y además, hay un informe de la OEA que plantea también otra realidad completamente diferente. Pero la realidad hoy en Bolivia no es la que dicta la historia, es la que está dictando el MAS. Pero la pregunta concreta aquí es, ¿quién la está dictando? ¿Y quién? El titiretero y el títere. ¿Quién es el titiretero y quién es el títere? ¿Esto de quién es decisión? ¿De Morales o de Arce? Me da su punto después de la pausa, si le parece, expresidente de Mesa. Regreso para escuchar su respuesta en torno a esto. Ya ven. Estoy de regreso con Carlos Mesa, expresidente, ex vicepresidente de Bolivia, líder de la oposición boliviana, presidente de Comunidad Ciudadana y excandidato presidencial. Y le preguntaba, don Carlos, ¿quién es el títere aquí y quién es el titiritero? Desde su punto de vista, estas acciones que se han calificado por muchas voces a nivel local y a nivel internacional como una persecución política, ¿quién es el que está detrás? ¿Quién es el títere y quién es el titiritero? Creo, Fernando, que no hay ninguna duda de que el verdadero poder en este país desde la perspectiva del control del gobierno, el ejecutivo, el legislativo, el judicial es Evo Morales. Y que quien es presidente de Luis Arce está siguiendo la línea de tratamiento, la línea de decisión de Evo Morales, aunque me impresiona que no le disgusta. Yo creo que Luis Arce coincide con Evo Morales, pero quien define las cosas es Evo Morales. Una circunstancia importante, Fernando, tú sabes que en el proceso electoral subnacional el MAS ha sufrido un importante revés en las principales capitales del país y en muchas de las gobernaciones, que coincide con este momento de persecución política y de intento de distracción de lo que verdaderamente está enfrentando al MAS. Una crisis interna porque el dedazo de Evo Morales con muchas candidaturas que ha sido un fracaso completo está siendo cuestionado dentro del propio MAS y este es un movimiento para, entre otras cosas, distraer la realidad, pero también para empezar a ajustar el martirio judicial en contra de quienes estamos en la oposición. Don Carlos, aquí me llama mucho la atención, no sé ni cómo manejarlo, pero si usted me conoce, yo soy muy franco, muy directo. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, Luis Fernando Camacho no esté incluido en esta lista. Me llama muchísimo la atención, Luis Fernando Camacho encabezó protestas, bueno, hay una imagen donde está con la Biblia, usted sabe que causó, vaya, de las imágenes más fuertes. ¿A qué atribuye usted que Luis Fernando Camacho no esté en la lista? Dos consideraciones sobre la pregunta, Fernando. La primera, el caso denominado terrorismo, sedición y conspiración ha sido abierto contra Luis Fernando Camacho. Lo que pasa es que las incongruencias del Ministerio Público son de tal magnitud. La arbitrariedad, la manipulación, el uso discrecional, sin coherencia de ninguna naturaleza, sin fundamento jurídico ninguno, hace que la cabeza de la acusación, don Luis Fernando Camacho, plantea simplemente un referente para hacer un rosario de acusaciones como las que estamos viviendo. El segundo punto, independientemente de si está o no está, yo creo que está claro que Camacho representa una oposición fuerte al gobierno del presidente Morales y el triunfo que ha tenido muy contundente en la gobernación de Santa Cruz probablemente genera una pregunta a los propios miembros del gobierno a ver si van a atacarlo tan directamente porque en Santa Cruz puede haber una reacción muy fuerte y la que va a haber es una reacción muy fuerte de nosotros y del conjunto del país en este contexto. Y yo veía una declaración que usted hacía con mucha delicadeza, la hacía usted, y quiero traerlo a colación y dejarlo bien claro para que después no vayan a querer enredar esto que don Carlos Mesa ha dicho. Hace referencia a que si la población se podía quedar tranquila. No está haciendo... Don Carlos Mesa no hizo un llamado a que la gente saliera de nueva cuenta a hacer una revolución de pititas o lo que sea, no. Pero se cuestiona, don Carlos, si la población se podría quedar tranquila ante estos hechos. ¿Por qué se lo pregunta, don Carlos? ¿Por qué se lo pregunta? Me lo pregunto porque estamos a tiempo de ponerle freno a la discrecionalidad, la arbitrariedad, el abuso de manera sistemática contra la inermidad que la ley te da. Cuando la ley es manipulada, cuando no existe justicia, cuando tú apelas a un tribunal y sabes que vas a rebotar negativamente siempre en tu contra, no te queda otro camino que establecer tu palabra y tu voz. Una voz firme, una voz clara, serena, democrática y pacífica, pero una voz fuerte. Y yo creo que es importante que la población, nosotros mismos como comunidad ciudadana, estamos trabajando en la bancada para desarrollar acciones de esa naturaleza. Tú sabes, y lo he hecho a lo largo de mi carrera y sobre todo en el periodo electoral, en 2019 y en 2020, sacrificando mis propios intereses en aras de una protesta democrática y pacífica, pero protesta con voz fuerte, serena, pero firme. Es decir, que sí lo ve como algo necesario, que haya una protesta pacífica. Yo creo que no se puede aceptar acciones como las que se han vivido hoy día. Tú no puedes, tú puedes convocar a alguien a declarar. Sin duda, es un derecho del Ministerio Público en una investigación. Esa convocatoria a declarar es simplemente eso. Si tú no te presentas, entonces podrán decir, habrá un mandamiento de aprehensión. No puedes apelar al artículo 226 del Código de Procedimiento Penal diciendo que hay riesgo de obstaculización de la justicia y por eso se produce la aprehensión, como de hecho ocurrió con dos exministros de Estado. ¿Por qué? Porque no son imputados, son simples y posibles testigos. Por lo tanto, se vulneran derechos fundamentales de la persona. Se vulnera el derecho básico de la presunción de inocencia y se vulnera el derecho a ser oído. Pero estos son elementos que trascienden ya incluso las arbitrariedades habituales a los que nos tenía acostumbrado el MAS, esta vez de una manera verdaderamente grosera, verdaderamente grotesca. Don Carlos, me tengo que despedir, pero le quiero hacer una última pregunta. Porque usted también lo contempla como una posibilidad el hecho de que vayan por usted. Si se diera el caso, ya sea que lo citen a declarar o que se gire una orden de aprehensión en su contra, ¿usted se queda en Bolivia? Por supuesto, definitivamente sí. Fernando, yo tengo casi una decena de acusaciones en mi contra desde que dejé la presidencia en junio del año 2005. En todas ellas he estado presente, he respondido a las acusaciones, me he presentado ante el fiscal, me he presentado ante las sesiones de la Asamblea Legislativa en pleno y lo voy a seguir haciendo. Estoy aquí en La Paz, la gente sabe dónde vivo, por supuesto quienes me podrían perseguir también. Está claro que yo no me voy a ir, voy a responder a cualquier acusación, como debe hacerse en política y como debe hacerse como ciudadano, con claridad, con la cara descubierta y con los argumentos de la razón que afortunadamente no solamente se conocen en Bolivia, sino a nivel internacional. Sí, bueno, argumentos que en el mundo real existen, pero en este mundo paralelo del más, pues no. No existen tales o están retorcidos o yo no sé, pero es otra realidad. Don Carlos Mesa, gracias. Estoy muy al pendiente, por supuesto, de cualquier desarrollo. Aquí estaremos haciendo la cobertura, pendientes la próxima semana y el tiempo que sea necesario. Le mando abrazo y le agradezco siempre aceptar mis entrevistas. Por el contrario, le agradezco. Soy yo, Fernando. Ojalá hayamos contribuido a esclarecer esta gravísima situación de vulneración de los derechos básicos de ciudadanos que está viviendo Bolivia en lo que parece ser el camino a una autocracia nuevamente como la que vivimos en el gobierno de Evo Morales. Muy buenas noches. Buenas noches. Era Carlos Mesa, expresidente, ex vicepresidente de Bolivia, líder de la oposición boliviana, presidente de Comunidad Ciudadana, excandidato a la presidencia. Voy a hacer una pausa. Esto es a nivel Bolivia, ¿no? Oye, escuchamos la voz de Carlos Mesa. Ojo, le quiero decir algo para que lo tenga claro. Nosotros hemos hecho los contactos con muchos de los que están en esta lista con órdenes de aprehensión, ¿sí? Con algunos hemos establecido contacto, con otros no. La situación es muy delicada, muy delicada. Es posible que en el transcurso del programa pueda contactar con alguno de ellos. Es posible que no. Es posible que la semana que entra estén aquí. Pero aquellos que no han sido detenidos están comunicándose. Quiero decirle esto. ¿Por qué? Porque los bolivianos quieren escuchar lo que está pasando al interior y dónde están y qué piensan hacer, etcétera. Cierto. Pero a nivel internacional, ¿qué está pasando? Vamos entonces a salir de Bolivia, a seguir tocando el tema de Bolivia y a regresar con José Miguel Vivanco, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, para que una voz externa nos diga cómo es que lo están viendo. Y si lo califican como eso también, una persecución política. En opinión de José Miguel Vivanco, director, para las Américas de Human Rights Watch, las órdenes de captura contra Áñez y sus exministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo y generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos. José Miguel Vivanco, mi invitado. José Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarme, como siempre. Gracias, Cari. José Miguel, tu reacción fue prácticamente inmediata cuando te enteras de lo que está ocurriendo en Bolivia. O sea, mi pregunta es, ¿por qué la contundencia en tu declaración? ¿Cuáles serían los puntos principales que utilizarías como asidero para declarar lo que has declarado? Mira, Fernando, yo te diría que hay un par de razones que son muy poderosas. Ordenar el arresto de una persona, cualquier persona, cualquier ciudadano, incluyendo obviamente autoridades del gobierno pasado, por cargos o imputándoles cargos tan graves como terrorismo, sedición, conspiración para un golpe de Estado, exige mínimamente, pero mínimamente, una exhibición de pruebas, de evidencias, que puedan sustentar cargos tan graves como eso. Y hasta donde nosotros sabemos, porque tuvimos acceso a las órdenes de arresto, las órdenes de detención, que fueron perentorias y tan sopresivas, que incluyen a la expresidenta, unos miembros clave de su gabinete, no hay nada, no hay nada que pueda hasta ahora justificar unos cargos penales tan serios como esos. Y, por lo tanto, sugiere todo esto, que es más bien una operación, un proceso de carácter político, una retaliación hacia aquellos que son los adversarios políticos del gobierno actual. Todo esto es realmente de una extrema gravedad, porque están jugando con fuego. Bolivia ha pasado por crisis recientes muy duras, muy difíciles, y yo tiendo a creer que el presidente Luis Arce fue sincero cuando en campaña, y apenas asumió el gobierno, anunció que estos procesos penales, sin mayor justificación, se acabarían en Bolivia. La justicia no se iba a seguir usando de un modo político, como una herramienta, como un arma política de persecución. Y por ello creó una comisión de muy alto nivel para hacer una reforma judicial. Bueno, lo que ha ocurrido el día de hoy, creo que echa por la borda ese tipo de promesas y compromisos asumidos por el presidente Luis Arce. Que finalmente caen en el renglón del populismo, todos los que normalmente ubicamos en ese contexto hacen las declaraciones necesarias para convencer al electorado, y después no se cumple nada de lo que han dicho. Pero primero ayúdame a entender de dónde partimos desde la perspectiva de José Miguel Vivanco. ¿Existió o no un golpe de Estado en Bolivia desde tu perspectiva? Mira, yo creo que el hecho de que el jefe de las fuerzas militares le sugiera al presidente constitucional boliviano, Evo Morales, que era hora de renunciar, y el presidente acoge esa sugerencia, en mi opinión, es técnicamente un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque hay un hecho, un acto de insubordinación de un militar, del jefe de las fuerzas militares, a la autoridad constitucional que dirigía a los destinos de Bolivia en ese minuto. En otras palabras, esa renuncia de Evo Morales fue indudablemente motivada y yo diría hasta coaccionada por la autoridad militar. Si bien no le colocaron una pistola al pecho, el que la cabeza de las fuerzas armadas le diga, usted más bien renuncie a su cargo porque ya no estamos subordinados a su autoridad, me parece que técnicamente eso constituye un golpe de Estado. Debe ser investigado y debe ser investigado con todas las reglas del juego, con el respeto a las reglas del juego, del debido proceso, con transparencia, con credibilidad, de cara al país, pero bajo ninguna circunstancia sobre la base de este tipo de procedimientos que los conocemos en Bolivia, si fue precisamente este tipo de procedimientos es lo que utilizó el gobierno anterior, el de la señora Áñez, para perseguir a Evo Morales y a sus partidarios. Fernando, esta película ya la vimos varias veces en Bolivia. El problema es que el Poder Judicial es tan débil y tiene, yo diría, nula independencia frente al gobierno de turno, sea del MAS o sea de la oposición, que lamentablemente sirve como una herramienta para reprimir. Nosotros tuvimos acceso a todo el expediente contra Evo Morales en tiempos de años y pudimos llegar a la conclusión que no había tampoco la más mínima evidencia que pudiera justificar los cargos que se levantaron contra él de terrorismo. Creo que se está repitiendo la misma película a pesar de las promesas formuladas por Luis Arce. No sé si me queda tiempo para José Miguel y Iván con un segmento más o tengo que finalizar aquí, Yeye. Digo nada más para saber. Bueno, lo que me dice Yeye, si podemos continuar un segmento más, déjame hacerte una última pregunta al menos de este segmento o para cerrar. Me has dado tu respuesta sobre la perspectiva del golpe de Estado 1. ahora, sobre el tema del fraude. Desde tu perspectiva, José Miguel y Iván, ¿hubo un fraude electoral? Mira, te lo respondo y muy brevemente. Yo creo que la investigación hecha por la OEA que estuvo presidida por el ex canciller de Costa Rica, el doctor González, una persona muy seria y que dio cuenta de dilaciones. Recuerda tú que se cayó el sistema como ocurre muchas veces cuando se produce el fraude electoral en América Latina. Todo sugiere, yo no te lo puedo garantizar, pero sugiere el informe de la OEA que efectivamente se intentó vulnerar la voluntad popular durante el gobierno de Evo Morales. De hecho, creo que es más que suficiente el que Evo Morales perdió el referéndum y luego sobre la base de un mayo dictado por una corte suprema que no tenía tampoco independencia, porque no la tenía durante su régimen, su gobierno, pudo ignorar el referéndum y presentarse una vez más a la reelección. Todo esto, insisto, Fernando, y con esto cierro con el aval de unos tribunales que se prestan usualmente por su falta de independencia para hacer la tarea sucia del que está en el poder. Por supuesto, claro, cuando no hay independencia de poderes. Tengo un segmento más, me confirma JJ contigo, así que voy a hacer una pausa y regreso para preguntarte cuál puede ser la solución, José Miguel, porque por ahora parece que no importa lo que pueda decir la comunidad internacional en torno a lo que está ocurriendo en este momento en Bolivia, así que van a seguir con esto. A una pausa y regreso. Efe del Rincón, Efe del Rincón, Efe del Rincón es la cuenta en Instagram, Efe del Rincón la cuenta en Instagram. Ya regreso. José Miguel, Iván, la última pregunta, porque este segmento es así de corto. ¿Cómo se puede en este momento solucionar, ojo, no la situación de Bolivia, sino solucionar, darle protección a estas personas que están en la lista de detenciones a las que se van a violar todos sus derechos y que serían víctimas de un atropello? ¿Qué hacer ahora? Porque dentro de Bolivia, al menos en el gobierno de Arce, no hay ninguna intención de frenarlo. Mira, la única manera, Fernando, de frenar esta arremetida que ciertamente, en mi opinión, constituye un abuso de poder por parte del actual gobierno es haciendo sonar todas las alarmas de la comunidad internacional. Michelle Bachelet, desde su posición, debe pronunciarse y espero que lo haga y muy pronto por el abuso que se está cometiendo, pero también la Unión Europea y Washington. Yo espero que la administración del gobierno del presidente Biden y el secretario de Estado, Anthony Blinken, le hagan ver al gobierno boliviano los errores graves que se están cometiendo en cuanto a la amenaza frente a lo que es el respeto al Estado de Derecho y se frenen este tipo de abusos sin perjuicio que si hay evidencia para investigar un delito, cualquier delito, se realicen esas investigaciones con transparencia, con respeto al debido proceso y con total independencia del Poder Judicial. El debido proceso y con total independencia del Poder Judicial. Sí, sí, efectivamente es lo primero que tengo que hacer, esto no puede ocurrir en el Estado democrático. José Miguel Iván, gracias, que tengas excelente Es un placer tenerte aquí y te agradezco que aceptes la invitación. Al contrario, un placer estar contigo. Buenas noches. Gracias, buenas noches, buenas noches. Ahora pausa, reyes. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado, lo veo el lunes si todo sale bien, yo mientras me quedo aquí con este recuerdo de Bolivia con mi pitita. Y te amo un fin de semana, gracias.